Ay, 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 y llegó lo que me gusta Así, así, ahora tal duro Pompamelita Pompá Con su estilo propio Desde la tierra cálida, Lampa, Pariaguanca, Huancayo Así, así, así Ay, santiaguera, santiaguera Qué tristeza es Tu hermosa y deja Te está mi vida Chego de tenura Por más que te quiero Más y más te alejas Dos años pasan y te vas marchitando ¡Qué tristeza es! Tú te alejas de esta mi vida Lleno de tenora Por más que te quiero Más y más te alejas Dos años pasan y te vas marchitando Por más que te quiero Más y más te alejas Dos años pasan y te vas marchitando Ay, juventud, juventud ¿Por qué tenías que ser pasajero? Poquito a poquito te vas marchitando ¡Así la vida, papelita! ¡Pero hay que seguir bailando! Ay, mi juventud ¿Por qué me abandonas? Ay, mi juventud Eres pasajero El mundo gira Sigue con su rumbo Así es la vida Somos pasajero Ay, mi juventud ¿Por qué me abandonas? Ay, mi juventud Eres pasajero Eres pasajero ¿Por qué me abandonas? ¡Pero y bueno! ¡Pero hay que seguir bailando! ¡Pero hay que seguir bailando! Por eso mis amigos, gozan la vida mientras joven Cuando hoy estén muy viejos, solo estarán mirando Y nos vamos a Chaquicocha con Vilma Quispetorres Para mi gente linda de Lampa, María Huanca Mis amigos santiagueros de Huazapá Aprovecha tu juventud, Julián Argua Baila, baila con Sonia Zapatea, zapatea, zapatea Oye Roberto Pérez Aizanoa ¡Vamos, vamos la velita! ¡Dale duro! ¡Muentecita! ¡Muentecita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Siempre con Abrir Producciones! ¡Vamos, Rolando Monachín! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea!